El ingeniero Genaro Mancheno, profesional de la ciudad de Macas, no comparte la manera como encaran las instituciones y los técnicos a las crecidas del río, que impide una normal circulación vehicular y peatonal entre nuestra ciudad y las poblaciones del otro lado de Lupano. Genaro Mancheno cree que con menos dinero se hubiera podido dar una solución más práctica a este problema que tiene en su sobra a todos. Vamos a dar una opinión, aunque ya lo he dado muchas veces sobre el mismo tema, pero se sigue en lo mismo. Es bastante complicado ya dado que están hechas las cosas, ya he firmado el contrato. Nunca fui partícipe del diseño de la construcción como están haciendo ahora. Pero no es culpa de los contratistas, es culpa del MTOF que aceptó el diseño así. Me acuerdo en la época del ingeniero Cabrera, en uno de sus tantos chuchex, vino acá y dijo voy a hacer de banda a banda. Después dijo voy a hacer, cogió a gente de Cuenca, amigos de él, que hagan el diseño sin conocimiento del río, sin preguntar, sin ver la historia del río. Y creo que el resultado es de este diseño que seguramente va a ir al fracaso. Por darle un ejemplo. Si es que ahora ya estuviera construido el un tramo que va a continuación del puente que está actualmente, ya estaría el río fuera de ese puente. Entonces tendríamos que volver a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, nuevamente volver el agua al nuevo puente. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Si usted se da cuenta, en la parte sur, en el paso Tundayme, el río en 80 metros de puente pasa tranquilamente. Teniendo un caudal mucho mayor que el de aquí, porque ahí ya tenemos al Yuquipa, el Jurumbay, el Río Blanco, el Arapicos, que hacen que sea más grande el Upano. Aquí, ¿qué pasa con el río? Tiene menos caudal. Solo el puente actual abastecería para ese caudal que hay en Crecientes. Suficiente. ¿Qué pasa aquí? Que se desparrama. ¿Por qué se riega el río y se desparrama? ¿No? Porque hemos quitado. Primero por el efecto del volcán, ¿no? Que erosionó muchísimo toda la vegetación y todo. Pero luego por el mal accionar de las instituciones exactamente, el Consejo Provincial y el EMATOC, que no han controlado y no han tenido el criterio o la mínima delicadeza con la ciudadanía. Han explotado material donde no deben hasta el último, la última creciente que pasó. Recién pasaron explotando ahí. E incluso los contratistas desconociendo totalmente la realidad del río. Entonces, si usted escava ahí, indudablemente el río va a ir por ahí. Porque el nivel está más bajo comparado con el nivel que hay bajo el puente. Entonces, pero es cuestión de sentido común. Cualquiera que tiene criterio lo dice. Pero han pasado, explota y explota ahí. Y el río vuelve porque ya se queda ahí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué se debería hacer? Tratar de dragar bajo el puente lo más que se puede y solamente ahí, nada más. No salirse de bajo el puente. He visto que están haciendo de acarrear material, empresa contratista, en este caso el glorioso ejército. De acarrear material, sacar de una parte, llevar y amontonar. Esto se ha venido haciendo a través de 20 años. Pensando que se va a contener el río con material del mismo lecho del río. Hacen un hueco y amontonan allá. Lo único que hacen es un hueco y por ahí viene el río y se lleva con todo el material amontonado en menos de media hora. Eso ya ha pasado a través de la historia de construcción de obras en el puente. Y el dinero se ha ido. Con este monto de 21 millones, actualmente ya se va gastando como 40 millones. Y no tenemos resultados. ¿Qué propongo? Primero, que no se haga ningún tipo de estos trabajos de muros y todos que es dinero perdido. Que aguas arriba, el mismo contratista actual pasó tractor y erosionó y sacó vegetación, que es la que sostiene la erosión. Sacaron, esto es inconcebible. Entonces, ahora los resultados yo siempre propongo. El exceso de agua que hay, hay que recogerlo. ¿En qué recogerlo? En dos alcantarillas. ¿Cuánto costaría? Cinco millones de dólares, cinco meses. No más. Que la alcantarilla que colapsó anteriormente no colapsó por el caudal de agua. Colapsó porque se taponó. ¿Por qué se taponó? Porque tenemos el efecto del volcán. Entonces, ahora con el volcán vienen materiales pesados, piroclásticos, ¿no? Que arrastran toda la vegetación y bajaban cantidad de palos y lodos y entonces eso no avanzaba y se taponaba. Debemos hacer unas alcantarillas por donde los pasos, los palos que son máximo de 12 metros, pueden pasar fácilmente. O en todo caso, poner delante de la alcantarilla una punta de diamante más arriba para que direccione los árboles que pueden pasar. Y arreglado el problema porque no necesitamos más para la cantidad de agua que baja. Hemos tenido crecientes más grandes que una vez rebosaron. Todo, usted se va a acordar, rebosó toda la vía. Pero no era una creciente con lodos y piroclísticos plásticos, sino era solo agua. Y entonces avanzó a salir fácilmente sin taponar las alcantarillas. Hoy están dados los hechos. Esperamos que ahora no sigan socavando donde no deben. Pienso que la empresa contratista lo que debe dedicarse primero, bueno, aparte de implementar su equipo y todo. Lo primero, atacar ya lo que es cimentación. No estar haciendo esos muros de contención que no sirven para nada y que se van en media hora. Atacar directamente la cimentación y ver qué resultados tenemos. El trazado de la vía que están haciendo ahora para el Nuevo Puente, tampoco soy de acuerdo. Porque están haciendo un tramo de vía que usted debe haber visto a la entrada que es paralela a la corriente del río. Si eso va al río por ahí, eso les lleva igual y va a ser arreglar más difícil que lo que ahora tenemos por arreglar. Escuché también un comentario de una autoridad que decía que el gobierno central debe hacer, si no hace el gobierno central algo arriba, tratando de hablar del represamiento, es que esto es algo de no tener criterio. ¿Qué puede hacer el gobierno central? Y no es que soy partidario del gobierno, pero ¿qué puede hacer ante un evento natural como el del volcán? No se puede hacer nada. Ventajosamente, ese represamiento que hay arriba no se va a romper abruptamente, porque hay mucho material kilómetros abajo de material acumulado. Entonces eso impide. Lo único que está sucediendo es ahora cuando sube el nivel, no. Hay lluvia, se tapona con lo que baja del volcán, se tapona y cuando ya sube el nivel comienza a desbordar. Por suerte desborda lentamente y poco. Por suerte y no va a pasar lo que suponen que el dique se va a romper. No, no va a pasar porque hay demasiado material abajo. Lo único que tenemos es el desbordamiento. ¿Qué puede hacer el gobierno central? Ir a taponar el Zangai. Ir a evitar que estos piroclásticos bajen. Ir a quitar ese material que está ahí taponando y erosionándose del río. Imposible es pedir algo que es un criterio sin sentido. Pienso que los asesores, ingenieros, profesionales deben asesorar a gente así que, para que no hablen estupidez, discúlpeme la palabra, pero para mí es una estupidez plantear eso. El gobierno central no. Esas son las instituciones locales las que debemos hacer bien el manejo de la cuenca del río Upan. Hasta pensando ya en declarar área protegida. Porque ahí se hace carbón, se desforesta y todo. Entonces el río se va a desparamar más. Si no hacemos un plan de manejo bien adecuado. ¿Qué más le puedo decir las cosas tan dadas? Esperamos que el contratista haga lo más pronto. No se puede culpar mucho al mal tiempo, porque cuando uno va a hacer un contrato se analiza todo eso para poner los plazos. Ya sabe, en Macas tenemos y en la región tenemos dos estaciones. La una es invierno y la otra es diluvio. Eso se sabe cuando se va a contratar. Entonces esperamos que pronto la obra esté terminada y tenga el éxito. Pero para mí es demasiada plata. Con 5 millones, como decía antes, quedaría. Y con los 15 millones podríamos arreglar la troncal que pertenece a la provincia de Morona, Santiago. Tranquilamente, para que las vidas estén bien.